Les habla Gustavo Álvarez García Zábal. Esta es mi crónica número 216. Está titulada El país donde las mujeres son cosas. Hoy es 14 de julio del año 2021. En Afganistán han hecho todas las guerras que un pueblo puede imaginarse en la historia. Y todas las han perdido. Quizás porque fue allí donde los arqueólogos registran que hace 50.000 años se formaron las primeras comunidades organizadas de los seres humanos. O porque es el curioso país en donde cada tanto de tiempo siempre han sufrido el yugo de algún invasor y siempre los han derrotado. Llámense Macedonios, heredero de Alejandro o rusos comunistas. Por todo ello, o por algún gen oculto en donde el duro clima, el hambre y la crueldad han campeado al unísono para enseñar a resistir al invasor, los afganos han visto pasar la historia con todas sus páginas y capítulos, sin salir de su pobreza que apenas sostiene la producción de heroína. Desde cuando el mongol Tamerlán, descendiente de Gengis Khan, arrasó al país y le desbarató la prodigiosa red de acequias de reguío con las que podían cultivar las áridas tierras en Afganistán y nunca pudieron reconstruirlas, han tenido la costumbre de considerar que las mujeres no son seres humanos, sino simples cosas. Con el triunfo de los talibanes sobre los rusos a finales del siglo pasado, ese denigrante trato a las mujeres se hizo público y ellas quedaron, ante los ojos del mundo, como las únicas mujeres en el siglo XX que no tenían acceso a los servicios sanitarios básicos ni a recursos financieros y carecían de libertad para elegir pareja porque podrían ser condenadas por mirar otro hombre distinto a su marido o sus hijos. Al fin de cuentas, la violación tampoco era considerada un delito punible. La llegada de los Estados Unidos y las tropas de la OTAN restablecieron por los últimos 20 años el reconocimiento a la mujer. Pero desde el mes entrante, cuando salga el último soldado gringo y Estados Unidos y Occidente reconozcan, como en Vietnam hace medio siglo, que también perdieron otra guerra, el trato miserable a las mujeres reaparecerá. Los talibanes habrán vuelto entonces, y aunque el terror sepulte a las hembras afganas, todavía no se ha escuchado a las gritonas feministas ni a las histéricas que lograron convertir el placer de la seducción en un delito, protestando o abofeteando al mundo entero para que ese miserable trato a las mujeres de Afganistán no se consolide. No hay ONU, ni Derechos Humanos, ni Numeral Mitú, ni nada, ni nadie que impida, desde la primera semana de agosto, que las mujeres de Afganistán vuelvan a ser consideradas otra vez como simples cosas, no como seres humanos respetables. Muchas gracias. Gracias.